Seguimos en desayunos informales y acaba de terminar el año parlamentario y el gobierno aprobó las dos leyes que consideraba fundamentales, la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto. Estamos en el estudio con la senadora Graciela Bianchi, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo evalúa el año parlamentario que acaba de finalizar? Bueno, fue un año, va de suyo, con la pandemia fue complicado, pero la verdad que lo mismo que pasó en el resto del país a pesar del momento que estamos hoy, lo pudimos desarrollar con bastante normalidad porque nosotros no solamente aprobamos esas dos leyes que ustedes por supuesto dijeron que fueron las más importantes para el Estado, sino que además aprobamos otras que no fueron noticia, como por ejemplo la ley de derecho internacional privado que Uruguay tenía pendiente desde el año 98 y una serie de normas que en realidad hacen al funcionamiento normal del Parlamento. Sí, con todas las medidas de precaución como corresponde y nada, para nosotros no puedo decir que fue un año normal, pero sí fue un año de mucha producción parlamentaria. Tenemos un promedio, por lo que estuve leyendo el otro día, de mejor producción parlamentaria que el primer año de la legislatura 2015-2020. Esa producción parlamentaria se cuenta en función de las leyes aprobadas, porque en ese camino estaba también la LUC, que se cuenta como una ley, pero fue una ley enorme. Bueno, es una ley, a los efectos de la producción parlamentaria y de la consideración técnica, es una ley con muchos artículos, con distintas materias. Bueno, la ley de presupuesto tuvo 774 artículos y también de diferentes materias. Es cierto que tienen un denominador común, que las leyes presupuestales tienen un contenido de acuerdo a la Constitución, aunque a veces es tradicional en el Uruguay que siempre se cuelan otros temas en las leyes de presupuesto. Pero se trató con mucha rigurosidad, funcionaron normalmente las comisiones, recibimos a la sociedad civil, tanto en la LUC como ahora en la ley de presupuesto, los viernes se recibían las delegaciones y nadie quedó afuera. ¿Y cómo? En los últimos días tuvimos un episodio particular, que es que una ley en Cámara de Diputados, no en el Senado, fue votada con una mezcla de oposición y coalición de gobierno. Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio y con el PERI una ley para regular el sector forestal. ¿Cómo evalúa ese episodio? No, para nosotros es absolutamente normal. Nosotros tenemos una coalición basada en un programa de gobierno que fue aprobado por la ciudadanía, no solamente el programa de gobierno, sino la existencia y la composición de la coalición. Porque el presidente Luis Lacalle Pou desde la campaña, sobre todo después, obviamente, de las internas, que el comando del proceso quedó claro, subían todos al estrado, todos los líderes. O sea, que la población plebiscitó, de alguna manera, o aprobó esa coalición, que se basa en un programa de gobierno. Fuera de ese programa de gobierno, cada partido es libre de tomar las posiciones que considere que debe tomar. ¿Qué es mejor que votemos todos juntos? Sí. Pero de cualquier manera, eso no nos inhibe de seguir para adelante con nuestra propuesta de gobierno. De cualquier manera, ya ayer se hizo público por parte de Gustavo Penadez, del senador Gustavo Penadez, que es el coordinador de la bancada, que ya hubo conversaciones, y me consta, porque yo participé también, con el líder de Cabildo Abierto, con Manini Ríos, que va a hacer cambios, él mismo, su bancada en Senado, sobre esa ley. O sea, que vamos a llegar a acuerdos sin ningún tipo de... Ya que en definitiva no son tan libres de votar lo que quieran, porque votar en lo que quisieron y suena como un llamado al orden. Vos siempre tenés algunos comentarios que me llaman la atención. ¿Choc? Sí. A ver. Y te voy a decir. A ver, dígame. Y te voy a decir. Dígame. No, somos libres. Lo sigue a Maki un poco. Por supuesto. Muy bien, hace muy bien. Por supuesto. No contesto nada, en general no contesto. Pero yo nunca le escribo nada. No, 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 no me digo que tú me... Pero sí te sigo acá, ellos saben que ustedes... Yo miro este programa, tuiteo permanentemente. No, el tema es ese... Ayer nos provocó un lío con el tuit que metió. ¿Por qué? Porque hubo una catarata de respuestas. Ah, pero es una tarea. No quedó claro si estaba siendo irónica o... No, yo siempre soy irónica en el tuit. No, no, te contesto, Facundo, lo siguiente, porque hay que poner las cosas en su lugar. Sí, somos libres. Yo soy libre dentro de la 404 de votar lo que quiero. Hay cosas que puedo no votarlas. Me pasó en el periodo pasado. El problema es que no se está acostumbrado en el Uruguay, sobre todo después de 15 años de mayorías absolutas con la unidad de acción, que eso es rarísimo, porque yo estuve 43 años en el Frente Amplio y eso no existía, lo que existía era el consenso, que es discutir las cosas. Lo que sí es cierto es que Cabildo Abierto tiene, lo ha manifestado el propio senador Manimi Ríos, un problema de formación demasiado rápida del grupo. está buscando formar una mesa política y todo lo demás y él mismo reconoce que falta discusión interna. Yo no me voy a meter en el tema de Cabildo Abierto, pero me consta, no solamente por esto, sino por otras cosas, que ha tenido que conversar con sus propios diputados y que muchas veces los diputados toman posiciones en consultas con respecto al grupo político. Por eso es que quiere una mesa política de Cabildo Abierto, pero eso es un problema de Cabildo Abierto y nadie nos impone absolutamente nada. Si hay alguien que no impone nada es Luis. ¿Y no es un problema para la coalición también, aparte de que es un problema para Cabildo Abierto, pensando en justamente esto, de que termina siendo un socio un poco inestable, porque quizás sí se logren ciertos consensos a nivel del Senado, pero en diputados pueden pasar cosas no deseadas o no planificadas desde la coalición? Y los líderes, a ver, con todo respeto a los diputados, y yo preferiría ser diputada, tanto que me cuestionaron porque en el periodo pasado me fui al Senado, preferiría estar en la Cámara... Bueno, la cuestionaron porque de alguna manera... No, no me sacas con la trampeo de la ley de cuotas porque fui yo la que hice la opción. No, no, está bien, pero de alguna manera terminó siendo eso. En el Senado están, digamos, los senadores, los cabezas de listas, por decirlo de alguna manera, que nos entienda la gente. En la Cámara de Diputados hay mayor libertad de movimiento, por eso a mí me encanta la Cámara de Diputados. Pero es simplemente lo normal en el Parlamento Uruguayo, es decir, lo que no era normal era que si venía la orden de la unidad de acción, gente que pasaba en el Frente Ampli... Por ahora en el Senado no lo escuché todavía, no sé si pasó en diputados, pero pasó en el periodo pasado, se argumentaba en contra de una norma, pero después decía por unidad de acción, voto a favor. Esas son cosas que en el Partido Nacional, en la coalición, no lo van a ver y dentro de la 404 tampoco. Antes de volver a sobre el tema de la coalición y Cabildo, me gustaría precisar cuáles son los cambios que se van a hacer a la ley, que se han comprometido... A la ley no, todavía no. Lo que pasa es que el mayor defecto que tuvo la gestión, entre comillas, de la operación política, en el buen sentido, la parte, digamos, ese avasallamiento que se produjo en la Cámara de Diputados, impulsado por el Frente Amplio, que nadie entiende nada después de 15 años de extranjerización y concentración de la tierra, nadie lo entiende, pero bueno, no es la coherencia lo que ha caracterizado el Frente Amplio desde que es oposición, no pasó por el estudio detallado de la Comisión. Estuvo quieto el proyecto en la Comisión de Diputados, la Comisión Especializada, pero bueno, por consecuencia de todas las otras cosas urgentes que tuvimos que tratar, había quedado quieto. Y se decidió, en uso de mayorías excepcionales, llevar al Parlamento sin estudio de la Comisión y de las citaciones que hacemos sistemáticamente a los especialistas. En consecuencia, eso se va a estudiar de nuevo. Lo que tengo entendido es que sí se recibieron las comisiones con el proyecto original, luego apareció una nueva redacción y a partir de ahí fue que no se hicieron las mismas consultas y no se discutieron. Y nada menos que una ley de esta envergadura, ninguna, pero menos una ley de esta envergadura que afecta a una de las políticas estructurales del país desde todos los gobiernos, porque esto empezó con los gobiernos colorados, siguió con los gobiernos blancos, siguió y se profundizó con el gobierno Frente Amplista los 15 años y ahora de golpe no, porque además hay que tener cuidado con las inversiones extranjeras y con la seguridad jurídica que es una de las certezas que tiene el país. Entonces los cambios no están definidos, van a ser decididos luego. Vamos a estudiar de nuevo todo en el Senado. ¿Y cómo evalúa al Frente Amplio como oposición en estos meses? Bueno, a mí me resulta ya no tan difícil porque yo me curé de la desilusión y ya lo puedo ver con cierta objetividad. Lo veo muy mal, no solamente yo. Ayer escuché a Agustín Canzani, que creo que estuvo acá, que a mí es una persona, primero porque es presidente de la Fundación Liber Sereña, ya eso indica una postura mucho más racional en muchas cosas, yo sigo siendo sereñista. Dijera Luis, sos la única blanca, es que no soy blanca, la única nacionalista que podés decir que sos sereñista, pero todo el mundo ahora es abierto y por suerte sigo siéndolo. Y yo creo que la postura de Canzani ayer fue clara, que hay que bajar un poco los decibeles, ponerse a analizar las cosas. Lo mismo Bottinelli, que yo lo respeto muchísimo, no solamente porque es grado 5, sino que como analista político es una persona que me gusta mucho seguirlo y lo cuestiona el frente. O sea, no han hecho autocrítica, no se convencieron que perdieron el gobierno, se les nota un resentimiento que realmente duele porque yo de personas que conocía de antes y estaban en los sectores moderados, de donde yo vengo, no los reconozco. No los reconozco, no voy a dar nombres. ¿Pero por qué no los reconoces? Por la actitud de resentimiento y de contragolpe. O sea, están permanentemente en el contragolpe. ¿No es un poco el rol de la oposición en el sistema político? No, de ninguna manera en el Uruguay. Si el Uruguay es un país de pactos, de consensos, de acuerdos, salimos siempre así de todas, de las guerras civiles del siglo XIX, de los enfrentamientos que hubo a lo largo del siglo XX, que hubo muy pocos armados, muy chiquitos, pero se salió de nada menos que del golpe de Estado de Terra, también por consensos y acuerdos. ¿Se refiere en general o estrictamente con la situación sanitaria vinculada a la pandemia? No, en general. Todo es motivo de, como digo yo, no coma. Y después vienen las pretendidas justificaciones. Pero esa lógica en la política en general sí se da bastante. Quizás la diferencia tenga que ver con los momentos claves en la historia del país donde sí se buscan determinados consensos y el sistema político suele estar a la altura. El Uruguay siempre estuvo a la altura de las circunstancias, por eso tenemos una institucionalidad muy fuerte. Y el frente al que yo pertenecí, el nativo, el que se fundó en el 71, también fue de acuerdos y de consensos. Se buscaba frenar a la ultraderecha y a la ultraizquierda, buscando justamente consensos. Yo recuerdo sistemáticamente haberlo escuchado más, con el placer de haberlo escuchado personalmente al presidente Jorge Valle, decir que nunca iba a olvidar la ayuda de Danilo Astori para salir de la crisis del 2002, que se reunían casi diariamente. O sea, no es esa la actitud. Bueno, pero no fue una actitud general del Frente Amplio en todo momento. No, claro. Estoy hablando de los sectores razonables. Tabaré Vázquez pedía el default. Y que quede tranquilo porque está muerto, no quiero hablar de Tabaré. Ya dije todo lo que tenía que decir antes de que se muriera. Pero lo que sí queda claro, que yo lo que espero, y sigo esperándolo, y lo digo continuamente en las intervenciones en sala, una actitud de grandeza en medio de la pandemia. Porque yo soy de las que pienso, como hoy en la columna del país de mi amigo Álvaro Uchaín, que esto es una guerra. No hay que edulcorar la situación. Es una guerra. Es una guerra contra un enemigo invisible, que continuamente muta, que continuamente sorprende a los propios científicos. Yo cuando veo que países como Alemania tuvieron problemas y tienen problemas Gran Bretaña, estamos hablando de países serios, Francia, España hoy día ya no sé lo que es, pero tiene dificultades políticas y político-institucionales. Pero Gran Bretaña, Alemania, o sea, quiere decir que es una cosa seria. Yo lo que esperaba del Frente Amplio en el periodo de pandemia es que asumiera una actitud de grandeza que hasta ahora no asumió. El Frente Amplio ha dicho que espera del gobierno Justa y justamente lo piden algunos de los que han sido... Porque el Frente Amplio, no creo que... Bueno, quizás usted sí, pero yo no lo veo como que haya tenido una actitud uniforme en este tema. He visto distintas actitudes de distintas... ¿El Frente? Sí. Sí, sí, es cierto. Bueno. Pero han tenido que salir a desmentirse rápidamente, porque si no los rezonan. Ellos siguen los rezonan. Pero... Y los conozco de... A lo que voy es que el Frente justamente para... Lo que el Frente pide como contraparte de ese apoyo es tener una participación, una información, un ámbito donde todo esto pueda discutirse en conjunto con el gobierno. Dice, bueno, nos falta información, nos falta participación. Bueno, información no pueden decir que falta, porque cualquiera entra a la página web, cualquiera están todos los días informando. Ustedes son especialistas en comunicación y saben que no es... Va, digo, es una opinión mía, pero como especialistas en comunicación... Creo que se refiere al acceso al GACH, ¿no? A los datos del GACH. Bueno, pero el GACH está... Vamos a hablar claro, porque a mí me gusta hablar claro. El GACH no se integró por razones políticas, pero su gran mayoría es probable que sean Frente Amplistas, porque son todos muchachos jóvenes. Bueno, yo no sé. Sí, yo sí. Están dando una noticia. Yo sí, regresados de la universidad, de los últimos tiempos. No me importa, no le importa al presidente. El presidente no le preguntó a ninguno de los integrantes a quien votaban y todos colaboran con el gobierno. Esa es la actitud que debe hacer. Todos, sin importar banderías políticas. Ahora, el sindicato médico, por ejemplo, que tiene figuras relevantes desde el punto de vista de la infectología y todo lo más, lo único que hizo fue tirar piedras desde el principio, desde pedir la cuarentena obligatoria. Y, bueno, constantemente socavando la credibilidad, porque lo que necesita el gobierno en este momento, no el gobierno, todas las autoridades, todas, y todo el sistema político es confianza, generar confianza a la ciudadanía. Entonces, la gran diferencia que tiene el Frente con nosotros es la de la renta básica universal. Es esa, que no reduzca, que no inventen otras cosas. Y no vamos a ir a la renta básica universal porque no es la manera de enfrentar una situación social que genera incertidumbre, que como ayer muy bien se dijo en conferencia de prensa por parte de los ministros y el presidente Linau, quedó claro, sobre todo a través de Bartol, que tienen que ser medidas adaptadas a las circunstancias como se van dando. Un millón cien mil planes sociales. La alimentación escolar para todo quien la necesite durante todo el verano, las vacaciones, o cuando podamos reiniciar las clases. Es decir, hay un apoyo permanente. ¿De acuerdo a qué? A lo que el país puede. Con dos límites que la población votó, porque en octubre fue 60% o 40%. No más impuestos y no más endeudamiento estero. Esto es como cualquier casa. Sí, las condiciones cambiaron, ¿no? Digo, porque así como el argumento sirve, por ejemplo, para el salario real que se prometió que se iba a mantener o que iba a crecer y después no sucedió, lo mismo se puede dar con los impuestos. Un pandemia imposible. No, lo que pasa es que eso es un problema ideológico de fondo. Nosotros no somos populistas. Nosotros lo que queremos son políticas sociales desde la superación y no desde la carencia. Y eso es válido también en los periodos de pandemia. Por eso se ponen millones de dólares. Lo que digo es que hay criterios, algunos compromisos de campaña que se van a cumplir y otros que no. Y ahí hay una discusión política que no sé si tiene que ver con el populismo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque las políticas sociales que no van desde la superación, sino que van desde el asistencialismo, que fue lo que se hizo en estos últimos 15 años, generan pobres en forma estructural. Por eso, cuando nosotros recibimos el país... Pero mantener el salario real no es una política social de asistencialismo. Bueno, pero eso sí, en la medida de lo posible se va a tratar de mantener. Hay acuerdos con los sindicatos. Los trabajadores son muy racionales, muchas veces mucho más que los dirigentes. Prefieren una política de pérdida de algún punto en el salario real, pero mantenimiento del empleo. O sea, vamos a ubicarnos en la situación en la que estamos y en la que vamos a estar. Ahora, lo de la renta básica universal es un tema ideológico. Sí, ahí el Frente Amplio, hasta ahora, y no podía ser otra cosa por los números de la pandemia, manifestaba que estaba de acuerdo cómo el gobierno venía manejando la emergencia desde el punto de vista sanitario, tenía las discrepancias por esto mismo de la renta sobre cómo se venía manejando desde el punto de vista social y económico. Ahora empiezan a aparecer las primeras críticas, ahora que los números en realidad están dando cuenta de otra cosa, sobre el manejo sanitario. Y una parte de la discusión tiene que ver con lo que ocurrió estos días a propósito de la llegada de la vacuna. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a esperar el fondo COVAX? Si querés te digo. Por ahí venía la pregunta. ¿Cuál es su mirada? Yo soy una de las senadoras del gobierno. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Que lo que sí el gobierno confió, y bueno sería que no lo hiciera, es en el fondo que creó la Organización Mundial de la Salud. ¿Verdad? Entonces, allí se reservaron 750.000 dosis, se reservó dinero, porque hay que pagar, porque todo esto que estamos dando lo tenemos que pagar. El dinero público no existe, lo ponemos los contribuyentes pagando impuestos. Y cuando no queremos aumentar impuestos para que la economía pueda seguir funcionando. Y el encargado de las negociaciones fue el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, en comunicación permanente con Salinas. El hecho que el presidente haya destituido a esta persona que se le ocurrió mandar un mail que no debía, mando medio típico de un Estado burócrata que tendremos que ir corrigiendo, y lo vamos a ir corrigiendo, no incidió nada. Sí, no era un funcionario en realidad del aparato del criterio. Era un funcionario que ingresó con... Perdón, pero el presidente podría no haberlo destituido. Podría haber seguido con la política de un vicepresidente que decía que era licenciado y no lo era, y decir, está todo bárbaro, yo vi el papelito, y sin embargo lo destituyó, sabiendo que eso iba a traer un pequeño oleaje, digamos, en el sistema político. No le importó, porque sabemos que él tiene la conducción de... Hoy también sale de todo este proceso, en especial de la vacuna, y el secretario de la Presidencia lo dijo públicamente el presidente el otro día. Él está encargado, yo estoy en comunicación permanente con el agregado. Ahora, en los hechos, hoy comienza la vacunación en Chile, en Costa Rica, en México, Argentina va a aterrizar en... No, Argentina, por favor. Bueno, gracias. Hoy van a dar la vacuna soviética. Sí, 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 no, gracias. Ni Putin se la da. No, no, no nos pongan al nivel de kirchnerismo. Putin no se la da porque tiene más años de lo que está recomendada, ¿no? No, no, no está aprobada. A ver, nosotros estamos siendo... Si quiere, saca a Argentina, Chile, Costa Rica, México. Sí, sí, está bien, pero nosotros estamos haciendo las negociaciones que tenemos que hacer directamente. ¿Pero qué falta dentro de esa negociación? Bueno, yo no voy a decir cosas que no corresponden, porque eso es que las va a decir el presidente. Bueno, pero para explicar de alguna manera por qué otros países están más avanzados. Hay que tener confianza, ¿verdad? Porque tenemos un presidente que tiene el liderazgo. Las vacunas son todas vacunas que se han ido aprobando sobre la marcha. En consecuencia, el Uruguay está... En poco tiempo seguramente se van a dar las noticias. Hay que tener confianza. Argentina con la vacuna china... La vacuna, perdón, rusa no es ejemplo. Y menos con la transmisión de ayer. De Víctor Hugo, que quedó claro que era una operación política. No, a ver, hay que tener cuidado qué vacuna se da. El Uruguay tiene poca población. Lo vamos a poder hacer con racionalidad. Lo que no tiene que generarse, y lo sigo insistiendo, es una situación de desconfianza en la población. Hay que confiar en las autoridades porque han demostrado tener certezas. Y el rebrote, y esto estoy en permanente contacto con el doctor Oscar Ventura, que nos seguimos en Twitter. Yo lo sigo a él en realidad, porque aprendo mucho. Me cuesta, ¿eh? Porque los matemáticos son muy difíciles. Pero claramente hay una incidencia enorme de un montón de movilizaciones que se fueron dando y que se pidieron todas las formas que no se hicieran en la circulación libre del virus. Ese 30 y pico por ciento que es de circulación social, él lo ha probado con las fechas. Yo no me voy a meter en ese... Sí, pero es matemático. Sí, pero es matemático. Es matemático y por algo los matemáticos, uno de los coordinadores es matemático. O sea que las proyecciones matemáticas son científicas, las matemáticas son ciencias exactas. Sí, pero desde el GACH no han alentado esa teoría, ¿no? Bueno, desde el gobierno tampoco. Desde el gobierno tampoco. Si ustedes escucharon alguna vez... No, bueno, pero usted la está reputando. Está bien, pero yo no soy el presidente de la República, yo no soy el secretario de la Presidencia, soy una senadora. Pero antes de responsabilizar entonces a determinadas movilizaciones o a determinados eventos no correspondería entonces que sea el gobierno, que sea el GACH No, 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 porque es el presidente de la República que debe cumplir otras funciones, el secretario también debe cumplir otras funciones. No han encontrado nunca en los discursos del presidente, vamos a sentarnos al presidente que es el líder de este proceso, ni descalificación por otras opiniones, ni imputar la situación en la que recibimos el país, no se hace hincapié en eso, que lo podría haber hecho porque lo recibimos muy mal desde el punto de vista económico, muy mal y con mucho desempleo, ni siquiera tampoco responsabilizó, ni prohibió las marchas porque las podría haber prohibido y no lo hizo. En consecuencia, él es liberal de verdad, es la libertad responsable y ahora agregada a la libertad solidaria, lo piensa de verdad, él es así, lo están conociendo muchos que tenían prejuicios con él, yo por eso lo admiro tanto, porque es liberal, hay que conducir este proceso con la libertad sobre la mesa, es mucho más fácil teniendo todo el poder ir hacia el control de la vida de los ciudadanos, cosa que se está haciendo en estos momentos un poco más porque la gente se había tomado las cosas como que ya había pasado. Así que usted pasando el INPE, adjudica el rebrote a las movilizaciones que hubo. Bueno, no soy yo, en realidad son, hay varios científicos que lo dicen y coinciden fechas con los rebrotes que han sido progresivos, que han sido progresivos. Yo personalmente fui una de las personas que se lo dije a Álvaro Delgado, prohíban este tipo de marchas. ¿Cómo cuáles? Tenemos un ejemplo concreto. No, hay varias, yo no sé ejemplo concreto, ustedes son los periodistas de varias. No, claro, pero nosotros somos los periodistas y lo que estamos diciendo es que en realidad la información que se ha manejado no va por ese lado. No, no, por favor, porque además estábamos en negociaciones con COFE, yo personalmente estaba en negociaciones con COFE por la ley de presupuesto, que llegamos a un acuerdo con este... Sí, de todas maneras también desde el grupo asesor advertían que no necesariamente las marchas eran los grandes focos de contagio en el sentido de que las probabilidades de que el virus se pueda exparcir en una marcha al aire libre y con las medidas... Y sin tapabocas y sin distancia social. En España, que las cosas tienen a veces algún impulso, no a veces, tienen un gobierno muy problemático en este momento, la implosión del problema del coronavirus fue la marcha del 8 de marzo. Se lo advirtió toda la oposición. Pero adjudicar cierto... Sí, lo acaba de hacer. No, digo que es una variable muy importante para la circulación social y lo dice gente que ha estudiado las proyecciones. De todas maneras también han salido en los últimos tiempos casos concretos de, por ejemplo, en lugares de trabajo había una cifra enorme donde no se cumplían los protocolos, aumentó la circulación, se abrieron las famosas perillas. Son varios los factores. Y por lo que pasa que... Es un tema multicausal. Bueno, yo no dije lo contrario. No, lo estoy diciendo yo. Perfecto. Entonces, hacete cargo. Lo que yo digo es que el Uruguay... Por ejemplo, tomemos la educación. Sí. Yo fui una de las personas que llamé al ministro y le dije, no se te ocurra abrir las escuelas. Y esa es mi especialidad. Allá en abril cuando se abrió. Me dijo, mira, el presidente quiere que sí porque quiere que los chicos no tengan el año perdido y la alimentación escolar. Y el GATS señalaba que efectivamente había poco riesgo en eso. Exacto. Fuimos el único, pero hubo algunos pocos. Era evidente. Bueno, en la medida que circula más el virus podía ocurrir. Pero lo pongo como ejemplo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y fuimos el único país de América Latina que con las dificultades que tuvimos, tuvimos clases. No digo normales. No fueron normales. La Argentina, ya que se pone como ejemplo, de la... Yo sé que no tú, pero bueno, en general, de la vacuna rusa no tuvo un solo día de clase presencial y un solo día de clase de distancia. Nosotros, yo tengo empresarios amigos argentinos, amigos argentinos, algunos de los cuales se vinieron a instalar acá. Ellos tuvieron la economía cerrada todo el tiempo. Nosotros tuvimos una economía funcionando. Era evidente que eso nos iba a estar... Tenía que estar alerta si se hicieron las proyecciones que eso aumentaba las posibilidades de circulación del virus. Pero nosotros tenemos que salir adelante. Nos dejaron un país con 60.000 millones de deuda externa, un déficit fiscal de más del 5% y casi 60.000 desocupados antes de la pandemia. Me interesa su visión de futuro en el sentido de que es posible que las cifras sigan aumentando, como hemos tenido las cifras que nos enteramos de tarde que fueron récord en varios sentidos y algunos decían que incluso si no había un cambio radical de conductas que estamos viendo, todavía no sabemos si ocurrió o no. Podríamos llegar a fin de año con 1.200 casos por día. En febrero. En febrero. En febrero tener problemas en los CTI, ¿no? Sí, porque tendríamos más de 1.000 casos por día. Entonces, usted, como decía recién que le sugirió al presidente que prohibiera algunas marchas. Sí. ¿No? Al secretario de la presidenta. Al secretario de la presidenta. ¿Cree que tendría que haber medidas restrictivas a las libertades en el futuro si seguimos empeorando? Mire, el otro día cercenamos una de las libertades importantes que fue el derecho a la reunión. Y, bueno, no entendí la posición del Frente Amplio tampoco porque no querían cuarentena obligatoria en marzo. ¿Qué es la cuarentena obligatoria? El Frente Amplio como tal no se despidió en ese sentido. Si se despidió Vázquez y se despidieron algunos dirigentes aislados, el Frente Amplio no tomó esa decisión. Dejemos así, no vamos a entrar en esa... No, bueno, pero si Vázquez... Dejemos así, es así. Si Vázquez decía cuarentena obligatoria y todo el mundo iba atrás de Vázquez, dejémoslo porque está muerto. Ya lo digo. Entonces, el sindicato médico, algunos sindicatos, no es tan importante. El tema es... Había menos información también, ¿no? Obvio, sí, pero por menos información podríamos habernos asustado más. Sin embargo, el presidente nos asustó. Y dijo una cosa que era grabada en la historia del Uruguay. Es muy duro para quien tiene el poder para tomar las decisiones. Decir, coartar la libertad al 100% no, porque en la Argentina tuvieron cuarentena obligatoria real. ¿Y acá si siguen aumentando los casos? Bueno, eso se verá. Probablemente tengamos que ajustar algunas medidas. Yo no tengo ningún problema en que se regla, siempre que sea por ley, que se limiten libertades porque eso es lo que establece la Constitución. Yo ayer, el otro día lo decía en el Parlamento al dar mi fundamento de voto por el artículo 38, el derecho que más está limitado en el Uruguay es la libertad, siempre que sea por ley. El derecho a la vida, la ley, la despenalización del aborto limitó el derecho a la vida. Entonces, sí, claro, puede ser, pero eso lo va a decidir el presidente y los científicos y por supuesto que el Poder Ejecutivo en su conjunto con los ministros. En esos mismos días que se estaba votando la reglamentación del artículo 38, hubo otra ley que generó mucha discusión y muchas críticas, en particular de alguien que sé que respeta mucho como el senador del Frente Amplio Oscar Andrade, que es justamente la posibilidad de que algunas empresas o sectores de actividad le propongan al Poder Ejecutivo y a través de él con el aval del Poder Ejecutivo prorrogar las licencias generadas en 2019, o sea, a gozar este año que se puedan gozar en el 2021. ¿Por qué se toma esa medida? Y si no, es un poco antipática para los trabajadores pensando en que se está terminando el año y les están imposibilitando gozar de un derecho que tienen adquirido. Sí, todos tenemos muchos derechos. Yo también tenía derecho a sacar licencia para tener más de 65 años y estuve trabajando en el Parlamento todos los días. Pero fue una decisión propia, ¿no? Sí, claro. En este caso no sería una decisión de trabajo. Sí, se necesita acuerdo de partes. No, no es lo que dice el proyecto, la ley. Pero es lo que dice la reglamentación. Ustedes no escucharon al ministro. Escuché al ministro y no vi la reglamentación. No es la primera vez que se aplica, además. A ver, vamos a... A mí me sorprendió la reacción de Andrade porque como ustedes bien lo dicen nos respetamos mucho y nos llevamos muy bien. Eso me da, es un termómetro para darme cuenta que están bastante con problemas porque para que Andrade diga cosas que él sabe que no son ciertas. Porque esa prorrata de los días que no se trabajaron y quienes gozan de seguro especial que estamos pagando por la pandemia y se pagaron antes también seguros especiales. Son dos artículos distintos. Uno que tiene que ver con los seguros de desempleo y la forma que se computabiliza la licencia y el otro tiene que ver con el goce de las licencias. No necesariamente se aplica en la misma situación. Es lo mismo, hay que leer en una integralidad el proyecto. No son, si no se hubieran presentado dos proyectos distintos. Es lo que establece la proporcionalidad porque, a ver, la ley madre de licencia que es del año 58 para los que creen que el Frente Amplio se fundó en el 2005, establece claramente que el salario vacacional, el derecho a gozar licencia se genera y después alguna modificación posterior que lo estructural lo mantuvo igual, el derecho a gozar licencia es a prorrata de los días trabajados. O sea que no estamos alternando absolutamente nada. El seguro de paro especial se está dando por la pandemia. Antes se dio, yo nunca los voté por ese sentido populista que consideramos que se tiene que terminar. Ese dinero tiene que utilizarse para crear fuentes de trabajo genuinas porque lo que quedó en claro después que se terminó la bonanza económica de los commodities es que casi todo era papel pintado y la gente quedó como quedó el primero de marzo y un poco antes lo que pasa que no se decía la verdad. No, ese texto es de acuerdo a la ley madre le damos la potestad al ejecutivo atrás del ministerio de trabajo de que haya prorrata pero lógicamente encima que están haciendo uso y está bien de un seguro de paro especial que pagan todos los contribuyentes le vamos a pagar si se huelga y no, ¿saben una cosa? Bueno, pero se le va a pagar y ya hubo antecedentes en gobiernos anteriores que eso es lo que me llama la atención que no diga Andrade si él ya sabe que hubo antecedentes porque las empresas se presentan el ministerio como corresponde porque la gestión le corresponde a los ministerios si todo lo vamos a resolver por ley nos trancamos no hubiéramos trancado en el siglo XIX está la ley como marco y después la gestión ese poder ejecutivo y las distintas organismos desde el 2020 y el 2021 entonces autónomos y servicios descentralizados ahí está usted lo dice por la vida de excepción esto ya estaba ocurriendo claro de tomos para precisarlo el proyecto no ata la situación de los seguros de paro que se estuvieran dando este año lo leo lo tengo acá dispónese que en aquellos sectores de la actividad privada en los que por razones fundadas así lo autoriza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se podrá postergar en todo o en parte el goce de la licencia anual generada por los trabajadores durante el año 2019 lo defendí en el Parlamento ¿cómo lo voy a negar? y lo que se hizo fue si ustedes leen la exposición de motivos porque la exposición de motivos es obligatoria presentarla con el proyecto de ley porque ahí está el espíritu de la norma se basa en los dos decretos especialmente el primero del 2020 por la pandemia en situaciones difíciles por la pandemia es todo coherente ya se presentaron 10 u 11 empresas y el Ministerio está estudiando la situación y en acuerdo con los trabajadores se va a firmar este convenio y si no hay acuerdo decide el Poder Ejecutivo de acuerdo a las posibilidades que el país tenga porque nosotros no somos Alemania que tiene casi 9 años perdón de superado el fiscal entonces tiene espalda para bancarse a sí mismo y para bancar a toda Europa le cambio de tema para terminar porque se nos fue el tiempo hubo una discusión también muy violenta en la comisión que trató el tema del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez yo no estaba pero bueno hubo un intercambio muy fuerte de opiniones entre Gandini con Bayardi se levantaron se fueron hubo un coronel que dijo que le dio en la mano a Bayardi las actas Bayardi dijo que es toda una operación para justificar el no voto del desafuero a Manini que finalmente para resumir qué opinión tiene de lo que pasó con eso ¿en esa comisión? no, no en la comisión con el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez el mismo modus operandi que se inició cuando salió el proyecto de gobierno perdón de los derechos humanos del Frente Amplio después que salió sobre todo la resolución de la Corte Interamericana sobre el caso Germán o sea todo venía bien arreglado con los militares Bertolotti lo dice en penal 19 y después fue prueba trasladada en los otros expedientes el 2016 iba a la arfo al archivo nadie me puede decir en el Estado que si yo soy jerarca de un servicio y no vienen los tribunales de honor no digo señores esto se para hasta que me vengan los tribunales de honor ¿cómo voy a tomar una resolución solo con las últimas 10 páginas de un expediente pero que no se están tomando el pelo? ahora después en el 2012 perdón en el 2018 2019 con el tema de de babazo iba lo mismo iba al archivo solo que ahí vos publicaste el artículo que publicaste el 30 de marzo se destapó todo lo que venía pergeñándose y entonces Vázquez se asustó dijo rápido denuncia penal entonces ¿qué pasó? Bayardi fue siempre funcional a todas estas cosas entonces es un buen amanuense como yo se lo dije en sala que no tendría que haber entrado en el desafuero de Marini porque yo le demostré que había más de 17 resoluciones que él había firmado y cómo iba a ir como senador sin ni siquiera pedir el artículo 97 lo que pasa es que se les destapó el asunto y quedaron muy mal con los organismos de derechos humanos que por otra parte ya tenían discrepancias con algunos de los dirigentes frenteamplistas sobre todo con Fernández Huidobro que se supone que tenían que defender los derechos humanos se nos fue el tiempo senadora muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes por todo y les deseo lo mejor que podamos yo vengo de una familia que vivieron la segunda guerra mundial les puedo garantizar que otro que navidades así que igualmente para ustedes lo mejor felices fiestas muchas felicidades muchas gracias nosotros vamos a